¡Hola, hola! ¿Qué tal están? Bienvenidos a su podcast Ideas de Valor. En esta oportunidad nos tenemos a un súper, súper mega invitado. Tenemos el placer de tener aquí a Alejandro Mendoza. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias, Carlos, por la invitación. Alegre de estar aquí acompañándote a mi primer podcast y orgulloso de que sea de parte de Bobo Centro. Excelente. Alejandro, para darles una pequeña introducción de Alejandro, es un emprendedor con tres negocios súper, súper interesantes, diferentes, casi no tienen conexión entre sí, y eso es algo que me interesa, compartirles a ustedes las diferencias y cómo lo maneja él, cómo hace para dividir su tiempo, porque un negocio lleva, sin duda, toma bastante tiempo. Entonces queremos compartirles a toda la gente que nos mira y a toda la gente que quiere emprender y a los emprendedores también que nos miran, que nos contés un poquito con tu primer negocio, que fue el de Jackets, que es A.B. Mendoza, ¿no? A.B. Mendoza, sí, A.B. Mendoza es la marca que yo creé para las Jackets. A.B. Mendoza, sí. Pues sí, pero ese es el nombre de la empresa. Es el nombre de la empresa, sí, A.B. Mendoza. Es una marca, como una marca de ropa, solo que sí es para, yo lo hice para las Jackets. Excelente. Ese tipo de Jackets, vos las diseñás, vos... Sí, ok. Cuando empecé, bueno, yo creo que una de las cosas importantes en el emprendimiento es tratar de hacerlo con algo que te guste o que te ha llamado la atención siempre. Entonces, a mí siempre me gustaron las chumpas de cuero. Siempre traté de tener una o dos siempre, porque una de las ventajas de las Jackets de cuero es que nunca pasan de moda. Siempre son útiles, siempre las puedes usar para hablar de diferentes ocasiones, para salir y todo. Entonces, yo creo que por ahí empecé por crear algo que me gustara, que yo sentía que podía gustar a las personas con las que yo interactuaba. Entonces, nació así como una idea que yo vi como un potencial para las personas. Y sí, hay algunas que las diseño yo. Otras, el cliente tiene esa ventaja de que él puede diseñarlas a su gusto. Y yo se las... ¿Conceñarás? Bueno, sí, se las confeccionan y se las entregan a su gusto y a su medida. Son personalizadas. Mucho, qué bonito. Sí. Es decir, vos, digamos, con las Jackets, ¿cómo te pueden encontrar? Porque en realidad es un producto de alta calidad, ¿verdad? O sea, es un producto pocas veces visto aquí en Honduras. Te felicito, de verdad, porque quedé impresionado, pues, con la calidad que vos mantenés. Y la verdad es que tenés un potencial para crecer, pues, crecer en Honduras y salir, pues, al mercado internacional. ¿Cómo te pueden encontrar en AB Mendoza? Ok, estamos en Instagram y en Facebook como AB Mendoza. AB Mendoza, se pone en el botón AB Mendoza y sale AB Mendoza Jackets. Y sí, creo que es importante siempre, en cualquier cosa que nosotros hagamos o emprendamos, mantener una buena calidad, la mejor calidad que se pueda, porque eso habla mucho de nosotros mismos como de nuestro negocio. Y eso nos ayuda a sobresalir o a mantenernos en un punto donde todos quieran estar. Excelente. Bueno, vos, más o menos, ¿qué expectativas tenés con AB Mendoza? O sea, ¿a dónde lo querés llevar? Porque en realidad he visto, pues, que has tenido súper buena aceptación. He visto incluso a gente famosa usando tu ropa, ¿verdad? Tus Jackets. Y, pues, ahorita, ¿qué expectativas tenés? ¿Hasta dónde querés llegar? Y, ¿qué planes tenés con AB Mendoza? Contando un poquito para que la gente conozca un poquito más. Ok. Bueno, las expectativas que yo quisiera tener con mi Jackets y con mi marca es, de hecho, eso. Que se puedan encontrar en cualquier parte de Honduras, y no solo de Honduras, sino que llegue a nivel internacional. Entonces, esa es la expectativa que yo espero obtener. Que se hable de que la calidad de las Jackets son buenas, de que el porte sea bueno, que sea un producto de buena calidad, y creo que la mejor publicidad te la hacen siempre los mismos clientes que los que obtienen este producto tuyo, porque no hay mejor publicidad que un cliente hable bien de tu marca y de tu producto. Entonces, creo que sería mi expectativa, llegar a ese nivel de que sea sonado por algo de buena calidad. Excelente. Fíjate que, después del primer podcast que tuvimos, que lo firmamos hace poco, me han preguntado, me he encontrado gente y me han preguntado si hubiera hecho este tipo de preguntas, porque les interesó bastante el tema de emprendimiento. Entonces, la gente que nos ve, hay personas que ya tienen negocio, hay otras personas que están súper interesadas en poner, en emprender, y quisiera que vos les contaras cómo hacer, cómo hiciste vos para arrancar, para arrancar desde tu idea y llevarlo ya a la vida real. O sea, qué consejo le puedes dar a alguien que sí tiene todas las ganas, tiene el potencial y la actitud para ser emprendedor, pero que no sabe cómo comenzar, o sea, cómo hacer para arrancar el proyecto. Ok, bueno, yo creo que todo comienza como una idea, como, o sea, siempre tenemos que creer en nuestras ideas, por muy locas que suenen, siempre, si nosotros tenemos como la confianza y la inspiración de que lo que estamos pensando emprendedor o esa idea que está naciendo tiene potencial, tenemos que seguir ese sueño y hacerlo. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es confiar, confiar en nuestra idea, tener esa confianza. Segundo, sería como capacitarnos, tratar de que obtengamos toda la información necesaria para esa idea y capacitarnos, yo me refiero a investigar lo más que podamos. Ahora tenemos, en ese tiempo tenemos la ventaja de que la información está ahí afuera, en internet, hay libros, pero más que todo, una de las herramientas valiosas es la información que podemos contar en internet. Ahí está todo el conocimiento y toda la información que nosotros podemos tener para cualquier idea. Entonces, yo creo que tenemos que tener ese entusiasmo y de investigar sobre el mercado, sobre este producto que nosotros queremos sacar, este emprendimiento, capacitarnos lo más que nosotros podamos para lograr que esa idea tome de forma y que nazca esa nueva empresa, un nuevo emprendimiento. Eso creo que sería lo más importante. Qué bonito. Qué bonito. Digamos vos, antes de comenzar con A.B. Mendoza, sé que has tenido, como todos, proyectos anteriores, emprendimientos anteriores, dificultades en todos los proyectos que uno emprende y lo difícil que ha sido, pues, contándonos un poquito qué se te ha dificultado para que la gente lo mire, que no solo a ellos les pasa, sino que les pasa a todo el mundo. A todos nos pasa lo difícil que es y, pues, no hay que darse por vencido. Entonces, contándonos un poquito qué se te ha dificultado en un país en el que vivimos, que es lindo, pero sabemos todos, pues, las dificultades que pasamos, pues, para hacer cualquier proyecto. Claro, sí. Bueno, sí, como lo mencionaste, sí hay muchos obstáculos, diría yo que hay muchos obstáculos en este país que a veces nos... no es que nos puede parar un emprendimiento o una idea, pero nos pone como medio en pausa. Pero creo que una de las claves o de los secretos que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que verlo como un reto todo siempre. Entonces, una de las dificultades que yo pasé es que aquí no había mucha información sobre, hablando específicamente de las jackets de cuero, sobre proveedores que tengan como el material disponible o hay muy poca información de cómo se confeccionan, de cómo hacer cada corte. Entonces, yo creo que eso fue lo más difícil a lo que me enfrenté yo, que la poca información que había sobre este tema, para este producto. Entonces, pero siempre, yo creo que una también de las cosas importantes son los contactos y la gente que uno puede conocer y tratar de moverse en ese ambiente. Uno tiene que meterse de lleno al tema del producto que uno quiere sacar. Entonces, son las dificultades que se encuentran siempre, de información sobre los productos, sobre los proveedores, pero creo que investigando y moviéndose y entrándole con entusiasmo y con dedicación, sobre todo, esos obstáculos se pueden pasar, se pueden superar para llegar a lo que uno quiere, que es llegar a su producto. Y algo importante que mencionaste, tener paciencia, ¿verdad? O sea, paciencia de que no, o sea, son años, son meses, noches duras de trabajo y que cualquier, no hay que tirarla toda, o sea, hay que seguir luchando y agarrarlo como vos dijiste, tenerlo como un reto, como algo personal, algo que te apasione, por eso es importante hacer algo que te apasione y que te guste, porque si no tenés esa pasión por lo que vas a emprender, difícilmente vas a, vas a lograrlo porque con pasión, con pasión para lograr cosas. Por ahí yo escuché un dicho que yo lo agarré como una filosofía y es algo, es algo que creo que es muy valioso que lo dijo el filósofo Confucio, chino, que dijo que si vos encontrás algo que te apasione y lo agarras como un trabajo, no vas a volver a trabajar un día más en tu vida. porque ya no vas a verlo como un trabajo sino como algo que te apasiona, como algo que te gusta hacer, que te levantas todos los días para hacerlo con ánimo y con emoción. Sí, no hay para nada, no sentís que es trabajo, pues, o sea, yo he visto pues que vos sos bastante apasionado como con otro proyecto, ¿verdad? que has tenido de moda, o sea, la moda la llevas pues, la llevas en tu sangre, sé que vas a llegar alto con AVE Mendoza porque aparte que es un super mal producto, revísenlo, mírenlo en las redes sociales porque vale la pena, o sea, tener una chupa de cuero o una jacket como le quieran decir, es algo para toda la vida, ¿verdad? porque quizás hasta la puedes generar, pues, sinceramente, es súper bonito, ese negocio me encanta y pues te felicito, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre tiramisú, que no tiene nada que ver, ¿verdad? con las jackets, pero me parece súper interesante tiramisú porque ya lo he probado, es algo tiramisú HN, ¿verdad? tiramisú HN ¿cómo te puedes encontrar en tiramisú? también tiramisú HN en Facebook y en Instagram se pone en el buscador tiramisú, bueno, tiramisú.h para ser más específico lo que te estaba comentando también es delicioso, ¿esa es una receta familiar o vos la ideaste o ¿cómo fue? sí, es bien curioso, pero sí, bueno, fue una idea que nació durante la pandemia, nació en ese momento, fue una receta que, bueno, la empezó mi mamá, porque en ese tiempo ella le dio por hacer para el postre y todo, entonces yo había probado un tiramisú en un lugar y yo lo sentí como un postre rico porque llevaba café y todo eso, entonces yo lo sentí muy rico le dije a mamá que por qué no probaba hacer ese postre, entonces yo me dijo ok, probemos, y entonces un día pues vimos varias recetas, la verdad, y un día hicimos, creo que hicimos como 10 pruebas, o sea, probamos 10 recetas hasta que perfeccionamos una, que es la que actualmente estamos, entonces sí, nació con la ayuda de ella, después, quien se coma a perfeccionar la frío porque aparte del sabor tradicional, también está el sabor de baileys, de riser, de amaretto, entonces, cómo darle ese sabor a un pastel, a un postre sin que se pierda el sabor y nada como funcional, entonces yo trabajé bastante en esas recetas, pero siempre con la inspiración de mi mamá, ella fue quien me alento a darle con esa idea y hasta el día de hoy, pues, gracias a Dios nos ha ido bien y pues, todo el mundo nos dice que es rico y que es delicioso, delicioso, o sea, es un tiramisú con un valor agregado, o sea, sinceramente es, o sea, Reese's, Bailey's, amaretto, café, el original, el de café, y la, o sea, yo he probado el de Bailey's, he probado el de Reese's y el original, el de amaretto, el de amaretto, me falta, lo vamos a probar pronto, porque, o sea, los tres son súper buenos, o sea, que, digamos, cómo haces para dividirte, o sea, tenés, a ver, rosa, tenés, tiramisú, y ya vamos a hablar un poco después de, de Uchi, y me y ché, cómo haces para dividirte, o sea, dividir tu tiempo, tu fuerza, tu pasión, cómo haces, contando un poquito. Ok, sí, bueno, como te mencioné antes, cuando haces algo que te gusta, pues, te sale en fuerza, para hacer que te ajuste el tiempo, pues, yo, yo tengo un, tengo un trabajo con un horario de oficina, que es de 9 a 5, y, pues, el método que yo he empleado, lo que trato de, de hacer para que el tiempo me ajuste para todos los, para todos los planes que yo tengo, es, por ejemplo, lo trato de, como de sacar todo el trabajo que tengo para el día, lo trato de sacar antes, o lo más rápido que pueda, para tener tiempo libre para planificar mis otras actividades para mi empresa, para mis emprendimientos. Una vez que llego a la casa, tengo tiempo de 5 a, de 5 a 12, por ejemplo, 5 a 1, pues, ese es el tiempo que yo uso para, para, para seguir con, con mis otros negocios. Entonces, yo creo que cuando, cuando te apasiona algo y cuando tienes esa dedicación, el tiempo, vos lo, vos lo, vos lo puedes crear. Entonces, eso es algo importante, creo yo, para todo emprendedor, que, yo creo que las horas de, de recreación se van a, a minimizar, a reducir. eso es, eso es algo que es fijo, pero, las, podemos aprovechar para, para eso, para emplearlas en nuestro, en nuestras ideas, nuestros emprendimientos y, esa es una de los, de los, de los métodos, procesos que yo, que yo he, que yo he seguido, pues, el tiempo que me queda después usarlo para. Sí, la vez pasada estaba escuchando, a una persona, no recuerdo, eh, pero, eh, en un video, en YouTube, eh, que decía, eh, vos, cuando vos tenés un emprendimiento y sos pequeño, decís siempre, somos tres empleados, porque, eh, cuando, en ese, en ese caso, era un servicio que él, él proporcionaba y, eh, entonces, decís tres, somos tres empleados, porque vos, cuántas horas tenés en el día, entonces, dividís, te dividís en tres, ¿entendés? Y vos hacés el trabajo de tres personas, entonces, vos, ocho horas, ocho horas y ocho horas, entonces, vos siempre, cuando, digamos, si tuvieras una empresa de servicio, decísle a la gente que te va a contratar, somos tres empleados y vos hacés, trabajo de tres personas, exacto, es cierto, entonces, eh, pues para eso están las 24 horas, pues, o sea, los emprendedores que, no, no, no tenemos horario, estamos 24-7, eh, atentos a, a, a lo que se pueda dar en el día a día, porque, estamos, eh, para resolver problemas, pero, eso es básicamente, eso es lo que nos toca, resolver problemas, y, y, seguir, pues, trabajando con, con ánimo y pasión, por muchas dificultades que, que podamos pasar, pero, es lindo, o sea, es lindo, y, contándonos un poquito más, de tiramisú, o sea, vos tenés, vos ahorita, todas tus empresas, las manejas, eh, con, con, en línea, o sea, solo digital, no tenés alguna, eh, pensado, pues, ya hacer la, la, la física, eh, porque, son productos de altísima calidad, y sé que, que cualquier, eh, ciudad, o cualquier lugar del país, eh, sería súper buen negocio, o sea, lo podrías hacer, pues, físicamente, si, bueno, de, por ahora, si estamos solo en la, en la plataforma de Facebook, eh, Instagram, pero, si tenemos planes, de abrir un, eh, un, un local, un pequeño café, para, para vender nuestros, nuestros tiramisú ahí, eh, espero yo que, sea este año, pero, si, si, si tenemos planes, de, de abrir un, un, un café pequeño, donde podamos vender, tiramisú y tal vez, incluir otros postres, pero el fuerte, va a ser tiramisú. Si, y siempre se va a llamar, tiramisú. Si, tiramisú a Chen. Y fuiste el, bueno, el primero, ¿verdad? Porque yo, antes de tiramisú a Chen, no había visto, eh, si, bueno, cuando hice, cuando hice este análisis, de, de, de mercado, que siempre tiene que, que hacerse un, un estudio, un análisis, para, para, para analizar tu competencia, y todo eso. Eh, había un poco de lugares que, que vendían tiramisú, eh, y, y más que todo en redes, también había, había un poco, siempre se ha vendido en, en, en algunos restaurantes, tradicionalmente, pero, eh, un fuerte, así fuerte, en redes sociales, sí, eh, fui uno de los primeros, en salir. excelente, eh, la verdad que, la pandemia nos hizo, eh, ser, bastante creativos, verdad, eh, más o menos, ¿cuándo arrancaste, pandemia? Pandemia, sí, pues, durante, estábamos en el, en el, en el, en el encierro, de esta pandemia, que fue en el, ¿qué año? ¿Pero en 2020? 19 de 20. Sí, ok, sí, fue como, eh, eso empezó como en marzo, creo, si no me equivoco, como en junio, junio, julio, eh, empecé con mi, con mi primera publicidad, en mi, con mi primera venta, que fue en julio, de, sí, en julio de, de ese año, se empezó. Esa fue la primera venta, y, en ese mes, me imagino que, la refri, eh, bien, o sea, sí, comenzaste como todo el mundo, pues, poco a poco, sí, ahorita ya tenés, freezers y todo, o sea, eres algo más tecnificado, eh, comenzaste en la refri de tu casa, empecé con, con mi, sí, con mi refri, bueno, con la refri que, tenemos, eh, en la casa, dejé un, un espacio solo para retirar mi Zoom, tuvimos que medio acomodar ahí las cosas, eh, con una, con una batidora a mano, y todo, entonces ya, después fuimos mejorando, ahí meten con el equipo, y todo, pero sí, así se empezó, como algo, como algo, casero, de hecho, todavía es casero, con un poco más de equipo profesional, ajá, eh, sé que vos también, te dedicas al diseño gráfico, ¿verdad? Si, no me equivoco, estudié, eh, diseño gráfico, si, eso, esa es mi, es mi formación, ajá, ajá, eh, te dedicas, o sea, eh, a servicios, al diseño, no, al diseño gráfico, si doy servicio, bueno, de hecho, este trabajo que tengo de oficina, es de, eh, ejerzo como diseñador gráfico, ajá, y, y sí, también, eh, eh, diseño freelance, siempre, también es otra pasión que tengo, en cuanto a, creatividad, el diseño gráfico, siempre me ha, siempre me ha gustado crear formas, colores, todo eso. Si, es que de ahí viene, pues, o sea, nosotros, eh, aparte de, de tener ideas, eh, de valor, como se llama el mod de gas, eh, tenemos que ser creativos, ¿verdad? O sea, tenemos que ingeniárnosla para, para brillar, y, y ser diferentes, o sea, en este mundo, eh, la persona tiene que tener su característica, tiene que ser diferente, para, para, mostrarse, pues, al mundo, al mundo tan competitivo que hay, ahora, tenés que sacar, eh, y si no tenés, no tenés alguna fortaleza, fortalecer, fortalecer lo que te gusta, exacto, eh, hacerlo, eh, como siempre, como hemos dicho, ¿verdad? con pasión, porque, esa es la manera, es el camino, que vamos a tener nosotros, para, para salir adelante, eh, hablemos un poquito, también, de Ultimate Detailing, eh, que, me parece, súper interesante, también, eh, ya vamos con, A.B. Mendoza, Jackets, Tiramisu HN, y Ultimate Detailing, que, que, he visto, pues, que, sé que te apasionan los carros, también, eh, he visto, el, los videos que haces, al momento de, de limpiarme, me parece, bien interesante, que, contarle a la gente, qué significa Detailing, eh, qué, qué es este mundo, no, 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 no es un car wash, no, que es algo más. Un poco más especializado, sí, ok, Detailing, eh, eh, nació, bueno, la, la, la idea, o, o, este servicio, nació en Estados Unidos, más o menos, como entre los, si no me equivoco, entre los 60, entre los 60, y, para adelante, nació eso, eh, que es, eh, se puso como, como de moda, de, para los, eh, para los shows, de carro, de exhibición, entonces, la, la finalidad del, del Detailing, es un servicio automotriz, eh, que, que busca, eh, tener el carro, en óptimas condiciones, eh, estéticamente, entonces, que, que el carro se mire, como recién salido, eh, de su fábrica, entonces, eh, esta es la, esta es la finalidad de un, de un Detailing, que es como, podemos, podemos pensarlo como un carbox, pero más especializado, más enfocado, a que la, a que la limpieza, y el, y el acabado estético, de este, queden en óptimas condiciones, pero como un carro, para un, para una exhibición, por decir así. Y esto vos lo haces, eh, a domicilio, eh, a domicilio, por ahora estamos a domicilio, también tenemos planes, a futuro, de, de, de abrir un, eh, un local, donde se puede hacer, ya, que los clientes lleguen, pero por ahora es, a domicilio, y nosotros llegamos, eh, a la casa de, de cliente, o, hemos llegado a los trabajos, también de ellos, eh, y, esa ventaja, pues que mientras ellos están en, en su casa, tal vez haciendo los, que hacer de la casa, o trabajando, el carro se está, adecuando para, para lo que él solicitó, es, eh, mediante citas. Ah, con citas, los seis, y cuando es el flujo más grande, de citas, todas las semanas, o, los viernes de semana, es que son, son más que todos los, los sábados, sábados, viernes, sábado, domingo, de semana. Decir tus redes sociales, también, por favor, para que. Sí, ok, para Ultimate Detailing, es, bueno, de hecho, así se llama, Ultimate Detailing, eh, así se puede encontrar en Facebook, y en Instagram. Ahorita vos estás en Tegucigalpa, ¿verdad? Sí, en Tegucigalpa, allá, allá, allá vivo, en Tegucigalpa, eh, y de hace en cuanto me vengo aquí a, a visitar a mi, a mi prometida. Ah, qué excelente. No, aquí, la esperanza, a ver si, si te venís acá. Son los planes, son los planes de ya, residir acá, en, la esperanza, que están, están bonitos, el, 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 el clima, todo, eh, la verdad que aquí tiene, tiene, tiene bastante, potencial y, y es, es súper bonito, se lo, se lo recomiendo para que hagan turismo interno también. Sí, no, aquí la, la belleza natural, eh, recuerdo, eh, una, algo que, que, que compartimos en cierta oportunidad, eh, con las serpientes, eh, que vos, te apasiona también eso, ¿verdad? De los animales, de los animales, has tenido halcones, has tenido, eh, serpientes, o sea, contaba un poquito, que, 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 me interesa bastante, esa, esa pasión que tenés ahí, con, si, esos animales. Esta es otra pasión que tengo, creo que, uno de mis, de mis sueños frustrados, por decir así, era ser veterinario, ser violo, eh, pero sí, eh, tengo esta pasión por los animales, tuve, bueno, me, gracias a Dios, he tenido la oportunidad, de, de tener, como, se podría decir como mascotas, pero más que todo, es como para, yo las adopté como, para recuperarlas y dejarlas libres, esa era, esa era como mi finalidad. Una con, unas, 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 unas cuantas serpientes, y, y si me acuerdo, de hecho de eso, cuando, creo que estábamos, en High School, que estábamos, cuando íbamos a, a un serpientario, que estaba por el aeropuerto, sí, 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 que, había cocodrilo, había todo, podrilo y todo, sí, fuimos varias veces a eso, y, vos las bañabas, o sea, como era, que me recuerdo, que vos bañabas la culebra, o sea, era serpiente, sí, era serpiente, es que estaban en un, en unos como cajoncitos, porque, las que se bañaban, más que todo, eran las que estaban, como en cuarentena, por alguna herida, o estaban en recuperación, entonces, había que estar bañando, porque ellas se, se ensuciaban en el cajoncito, por sus necesidades que hacían, entonces, había que bañarlas, obviamente, en ese tiempo, se recibió una, una capacitación, yo era voluntario, se recibieron una capacitación, para poder hacer de todo eso, pero sí, era un, fue una época bonita, ya aprendí bastante, de los animales, en ese tiempo, de los reptiles, y te mordió, te mordió alguna vez, tuve unos cuantos, encuentros ahí, un poco peligrosos, que sí me, recibí una tocha, tres mordidas, pero nada grave, nada, 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 que no haya pasado mal, de una curación normal, contame, como es el dolor, de una mordida, de una culebra, porque a mí, me ha mordido un perro, perro, y pues, se siente fuerte, como es, la mordida, de una culebra, ok, en mi caso, fui mordido, por una guaga constrictor, que no son venenosas, y por una serpiente ratonera, el guaga constrictor, tiene sus características, de sus colmidos, es que son como aganchos, son como aganchitos, entonces, cuando se, cuando se, cuando muerden, se quedan enganchados, en la piel, y duele un poquito, como que te inyecten, como aguja, más o menos, de verdad, duele bastante, ya de la, con la otra, la serpiente si fue menos, porque era más pequeño, pero no sé, es parte de la experiencia, que uno vive, y realmente yo, disfruté de esa etapa, y eso, esos momentos, y eso pues, podría ser también, algún, en algún momento, verdad, alguna idea de negocio, no sé, qué es lo que tenés pensado, si tenés alguna idea, como, si, de hecho, tenía, tenía una idea, a futuro, tal vez, abrir un centro de, de rescate, para vida, para vida silvestre, animales, de, de, vida silvestre, abrir, abrir un centro, de como, de rescate, tal vez, con un restaurantito, o algo, es una idea, que yo tengo, todavía, no la hay materializado, pero, siempre tengo esa idea, y que me gustaría, pero eso, o sea, vos tenés, el lugar, pues, donde tenías, un terreno, adecuado, y todo, pues, sí, tenemos un terreno, que mi abuelo, gracias a Dios, dejó a, mi papá, ese terreno, es bastante grande, y pues, ahí es la idea, donde yo he, imaginado, o soñado, tener eso, ajá, un centro, de rescate, de rescate, porque, digamos, el alicón, vos, el alicón que tenías, vos lo rescataste, lo curaste, y a dónde le encontraste, ahí en el, sí, no, ahí no, se lo, me lo dio una, una muchacha, que lo, que lo subió, en una red social, yo vi que tenía, herida a un hada, entonces, pero era poco, y él no podía cuidarlo, no tenía tiempo para cuidarlo, estaba pequeño, en ese momento, y, pues, la contacté, me lo dio, y hice, hice una curación, no era tan grave, lo tuve un año, más o menos, un año y medio, hasta que se, hasta que se quedó, en esa parte del halcón, vos tenías que usar guantes, o como eso, sí, hay una, hay un, es como un deporte, ahora, una disciplina, que se llama, cetrería, ellos, entrenan, aves, aves rapaz, pueden ser halcones, águilas, búhos, entonces, se usa un guante, de cuero, para que ellos, se les entrena, para que ellos, se puedan posar ahí, mientras pueden, tratar con ellos, les enseñas, todo eso, sí, se usan un guante, de cuero, interesante ese mundo, la verdad que a mí, también, me encanta, vos a ver, sí, me encanta, tomar fotografías, animales, a todo tipo, de insectos, y me gusta bastante, lo que son los animales, insectos, para, me gustaría, que vos, y con los tres, emprendimientos que tenés, y con todas las ideas, que tenés, por hacer, por proyectos, que le den un consejo, a las personas, pues, que también no tienen capital, que es de una de las, de las dificultades, que pasamos, la mayor parte, de los emprendedores, cómo hacer, para arrancar, qué consejo, le puedes dar, para que, tal vez, tienen la cara, pero, escucha, dicen, no, no tengo el capital, cómo, 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 cómo podemos hacer, pues, cómo, qué consejo, le podría dar a la gente, ok, sí, bueno, una de las cosas, que le podría dar, por ejemplo, a las personas, que sí tienen, un, un trabajo fijo, como es, en mi caso, es, emplear, sin, gran parte, de ese salario, para tu emprendimiento, no es, no es tanto ahorrarlo, porque, al final, sí es bueno ahorrar, pero, si no, si, si con esos ahorros, no lo, no lo trata, como a multiplicar, o de emplearlo, en algo que tener, más ingresos, en el dinero, ajá, más, rendimiento, creo que, que no estamos más, y tenemos una idea, de emprendimiento, entonces, creo que eso sería, uno de los, de los primeros consejos, es, usar tus ahorros, o, 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 o tu, o tu salario, por lo menos, una buena cantidad, para tu emprendimiento, otro sería, si no tenemos ese capital, y no tenemos, un, un trabajo fijo, siempre es bueno, buscar socios, asociarse con personas, que sean, que sean, como de confianza tuya, amistades, para que te puedan ayudar, en esa, en esa parte, económica, y que, formen una sociedad, para poder, darle vida, o, 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 traer, o materializar, este, emprendimiento, creo que sería, uno de los consejos, que yo daría, si nos hace falta, ese, ese recurso, capital, claro, super buenos consejos, la verdad, porque, el mejor rendimiento, que hay, es un negocio, o sea, ningún banco, te va a dar, lo que, el rendimiento, pues, que te va a tener invertido, tu, en vez de estar ahorrando, meterle, algo que te apasiona, como lo volvemos a repetir, porque si no, lo vas a perder, el dinero, y, con, con, con paciencia, porque, esto no es, el primer mes, ni el segundo, ni el tercero, es años, o sea, uno, dos, tres, cinco, pero, tenés que tener paciencia, porque los frutos, van a venir, y el rendimiento, que andas buscando, con, con el, el dinero, pues, que es el fin, que, al final, puede ser mucha pasión, puede ser, pero, necesitamos subsistir, y, y vivir de algo, ¿verdad? Entonces, al final, el negocio, es, el que te va, pero tienes que, te va a dar mucho fruto, pero, tenés que tener paciencia. Sí, uno, uno de los, de los pensamientos, que, que me gustaron a mí, que por ahí, vi una vez, en un, en un, en un video, es el, que dijo Jack Ma, que Jack Ma, es el fundador de AliExpress, y de Alibaba, que la historia de él, es bien, interesante, porque él tuvo, tuvo bastantes fracasos, antes de, antes de ser este, empresario exitoso, fue rechazado, de Harvard, una vez, participó, en una, en una entrevista, para trabajo, en McDonald's, por ejemplo, en cual, fueron 20 personas, la entrevista, fueron todas contratadas, menos él. entonces, él, él dice que, que tuvo muchos, muchos fracasos, muchos obstáculos, pero, al final, como decís vos, hay que tener paciencia, hay que, hay que, hay que luchar por ese sueño, y, y él decía, que si nosotros queremos, alcanzar ese éxito, económicamente, y llegar a un, a un punto, donde nos estamos bien, nos estamos estables, es de hecho eso, es de generar, de varios ingresos, tener varias fuentes, de ingresos, no solo uno, entonces, eso es uno de los consejos, que él, que yo, eh, valoro bastante, y que me inspiraron a mí, a tener esa, diversificación, en los que yo tengo, tener varios ingresos, varias ideas, que te aporten, eh, económicamente, incluso como, como persona, como, 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 como es el dicho, que dice, eh, no tener, los huevos, no tener, todos los huevos, en una sola canasta, así es verdad, no tener los huevos, en una sola canasta, eh, porque, bueno, ahorita, el, la pandemia, nos dio esa, esa enseñanza, verdad, que, pucha, no podías abrir, un tipo de negocio, solo, ese tipo, eh, comenzamos con, lo alimenticio, comenzamos con, eh, y tenías que, o sea, fueron tres meses, cuatro meses, sin tener ningún ingreso, y, pues, ahí comenzó la creatividad, verdad, si no te dejan, vender esto, pues, vamos a vender frutas, vamos a vender verduras, me acuerdo, un montón de negocios, que comenzaron a meter, incluso empresas grandes, a meter comida, para poder abrir, exacto, Albert Einstein, decía, que la, la motivación, o la madre, de la creatividad, es la necesidad, correcto, entonces, cuando uno está, en una, en una necesidad, entonces, es cuando, empezamos a, a tener esa, esa creatividad, creatividad, para crear, para emprender, para darle vida, a cosas nuevas, pues, hablando un poco, de lo creativo, ya para finalizar, eh, a Walt Disney, lo despidieron, del periódico, por falta de creatividad, claro, Walt Disney, sí, que era, super creativo, si fue, exacto, él pasó por eso, incluso, podemos hablar, de Michael Jordan, también, que fue, no fue, aceptado, en su equipo, cuando estaba, en college, no fue, aceptado, porque decían, que no era, un buen jugador, pasó con, con la, con la señora, que tenía un, programa, en Estados Unidos, cómo se llama, este, este programa, Oprah, Oprah, que, que le dijeron, que ella no era buena, para la elección, y mira el, el éxito, que tuvo con su programa, entonces, yo creo que esos son, obstáculos, que la vida te pone, a veces hay personas, que te desaniman, pero nosotros tenemos, si tenemos esa confianza, en esa idea, que nosotros, queremos, que nosotros tenemos, y queremos dar vida, no hay nada, que te detenga, yo creo que no, no tienes que permitir, que te detenga nada, sino que, llegar hasta, hasta ese punto, y creo que, también, por ejemplo, cuando, cuando, cuando un bebé, quiere caminar, eso es algo, que te quería compartir, también, es importante, creo, cuando un bebé, quiere caminar, él, le empieza a dar sus pasos, y camina, porque la gente, lo está alentando, como se ha visto eso, y después, miren que, Carlitos, ya está, caminando, carlitos, camina, camina, y miren que está caminando, entonces, él siente ese, ese apoyo, yo creo que, eso es, importante, ya también, cuando crecemos, ya, ya cuando somos adultos, de tener, gente que nos apoye, que nos, aliente, a, a, a seguir, a, a cumplir nuestra meta, creo que es importante, también, que nos rodeemos de esta gente, que nos, para eso están los amigos, ¿verdad? Los amigos, los amigos, es importantísimo, un like, que le den, un seguir, en un, no tienen idea, lo que se siente, pues, es, es súper, súper confortante, y, si no puedes comprarte, en ese momento, con que le des un like, con que le des, que te siguen, es algo súper, de apoyo, aunque no lo crean, decime si no, o sea, que te sigan en tus redes, sociales, que te den like, siempre, es algo que, que lo valoramos bastante, si, exacto, es una, es una gran ayuda, con que nos, con que compartan nuestra idea, que, que, eso, eso nos da ánimo, y nos da fuerza, para, para seguir mejorando, y para seguir, no sé si entendiendo, mira, ya para, vamos a ver, para terminar, que tengo aquí, un regalito, eh, aquí de la tienda, porque, mira, estos vasos, no son unos vasos normales, o sea, son vasos de cristal, eh, los vasos de cristal, no los encontrás, en cualquier lado, y, pues, es un regalo, porque yo sé, que a vos te gusta, el mundo de la coctelería, también, sé que haces cocteles, deliciosos, los hemos probado, y te, te encanta, hacer ese, ese tipo, entonces, estos vasos, los siento yo, que, que te pueden servir, sí, espero que, lo, lo valorees, y te acordé siempre, de este momento, que tuvimos acá, en el podcast, eh, pues, esperamos que nos mandemos a cosas, de hecho, algunos de los, de los utensilios, o materiales, que yo, empecé a usar, como de tiramisú, y los adquirí aquí, en mi negocio, en mi negocio, pero no sé si, de verdad, de las mejores pátulas, que he comprado, aquí la adquirí, sí, no es por nada, pero son buenas, súper bonitas, verdad, ya podemos hacer aquí, algún mojito, o algún, algo exótico, que podemos intentar, excelente, cuidalo, porque sí, son de cristal, de cristales, es algo que, que no se encuentra, pues, ya, y esta, esta marca es súper buena, entonces, gracias, ya, solo, nos queda algo pendiente, que es, esto, este, no sé si vos viste el otro podcast, la firma de, la firma, que necesitamos acá, hacer con gusto, de todos los invitados, eh, vamos a firmarme aquí, por favor, esto lo vamos a enmarcar, verdad, ok, y, vamos a tener este recuerdo aquí, lo vamos a poner en la tienda, aquí en el estudio, cuidado, no sé si está mojado ahí, aquí tengo dorado, y la piedra, no sé, dorado, dorado, solo le pones tu firma, y la fecha, por favor, ok, con gusto, es, va a ser algo, eh, bien bonito, cuando ya esté enmarcado, en el espacio, y, con los invitados que hemos tenido, de bastante valor, verdad, para, para toda la gente que, que nos ha visto, gracias, por, porque, fue, fue algo súper, súper motivante, que, que les haya gustado el primer podcast, y vamos a seguir haciendo, tenemos muchos más invitados, eh, y espero que, que nos sigan viendo, y dándole like, gracias, eh, gracias por venir, gracias a vos por, por la invitación, y siempre un gusto estar aquí, compartiendo con ustedes, hasta luego, vemos.